¡Ajá! ¡Malsito suena mi bala! ¡Ajá! ¡Malsito suena mi bala! Cuando me has mirado y mi corazón quedó prendado Desde entonces soy aquel fiel amante Mírame mi amor, tan solo mi sartén Soy el que juró nunca olvidar Eres para mí la luz que del cielo Da vida y calor a todo lo bello Eres como un sol con su destello Deja que tu luz me cure la herida Que mi corazón la lleva prendida Que el sol de tu amor sale de mi vida A la que falta fortuna de los fracanos De tanto amar y sin ser amado Tengo el corazón todo destrozado Respera en esas ojos que yo he soñado Seré para ti igual que un esclavo Que nunca jamás saldrá de tu lado Como te amo yo, nadie te ama Seré el más feliz, el ser más dichoso Si aceptas mi amor, todo ser hermoso Quiere, quiere, quiere me luz de mis ojos Deja que tu luz me cure la herida Que mi corazón la lleva prendida Que el sol de tu amor sale de mi vida No sé para qué volviste Si yo empecé a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Y a veces mejor callar Solo una pobre canción De abueletas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió contigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Que mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor Llorando También olvidame vos A la vuelta Que pena me da Exclusivo de Cusco El Cusco Producciones Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato Mi samba Para olvidar Muchas gracias Un gusto estar aquí Colaborando con Jamiro Herrera Gracias Marcos Carol El Cusco Por invitarme Un beso grande Para Flavia Para Marisa Y para toda la familia Deseo de bendiciones Y recuperación para él Vamos a cantar todas juntos Como olvidar Las tardecitas De mi Santiago Como olvidar Tomando mate Y una guitarra Para cantar Como olvidar Viejos amigos De aquellos tiempos Como olvidar Si hoy la espina De la nostalgia Me hace sangrar Toma Pago querido Cuanto te añoro Si estoy más lejos Yo más te añoro Soñando un día Con la alegría De poder Bolivar El tiempo pasa Y cada fin de año Estoy más lejos De mi Santiago Igual que un niño Sin pan y abrigo Yo sé llorar Dos Tra la 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 Tra la 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 Tra la 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 Ir a ir a ir a Como olvidar Las tardecitas Juntito al río Como olvidar Con una caña Y mis ilusiones Para pescar El Cusco Producciones Como olvidar El parque Aguirre En sus eucalitos Como olvidar Y aquella niña Que me esperaba En la industria Pago querido Cuanto te añoro Si estoy más lejos Yo más te añoro Soñando un día Con la alegría De poder Bolivar El tiempo pasa El tiempo pasa Y cada fin de año Estoy más lejos De mi Santiago Igual que un niño Sin pan y abrigo Yo sé llorar Muchas gracias Tra la 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 Tra la 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 Ir a ir a Tra la 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 Tra la 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 Ir a ir a Como olvidar Como olvidar Las tardecitas Aquí en Doña Oli Como olvidar Como olvidar Como olvidar Las tardecitas De mi Santiago Como olvidar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias